¡Muerzo! 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 Por mí Nada, voy a tener que hacer ventanas Estos van a ser por curaros No, pero es que Escúchame Que el del fondo también se ha conectado Borde Bro, que se han conectado los dos Madre mía, bro Uf, esto van a pillar Esto van a pillar Bro, que más Que nos han piqué la entrada Borde Primico Este vídeo está patrocinado por Skinbet.gg En esta página encontraremos Batallas de cajas Plimco Minas Coinflip Jackpot Ruletita Y otros modos de juego Bastante entretenidos Podréis depositar con skins de Rust Y CS2 Además en criptomonedas Los retiro en criptomonedas Y skins no tienen comisión Una gran cantidad de recompensas Y sistema de cashback te esperan Además tenéis cajas gratuitas Cada hora Seguir a Skinbet.gg En Twitter y Discord Para poder ganar sorteitos Y usa mi código TOREMIL5 Para un 5% Extra de depósito Recuerda Juega con responsabilidad Y solo para mayores de 18 Gracias Skinbet.gg Por patrocinar este vídeo Muerto Ya se ha boteado Son Hermanos Son muy malos Borde Que se han puesto Cuatro molinos ahí Ya es tú De lo que le vale Digo Pues me hago esto La Petro Me voy a la Petro, bro Vámonos Cabrón Que queda Ah, perdón Vaya mía Parece de la casa Un champiñón, bro Dos tíos por la costa Dos tíos por la costa No van nadando Aquí detrás de la casa Detrás de la casa Si no van nadando Detrás de la casa ¿No están? No Pues salió nadando Estos van ahí a la Petro, eh Estos van a la Petro 100% Hermano Qué pesadilla, tío Jugad de esa manera Qué puto asco, tío Ahora mismo Ahora mismo Lo que pasa también Es que está du... Hay gente Hay gente ¿Sí? Pero uno no páis Dos no Lo veo, lo veo En la segunda planta Nos da tiempo de sobra Lo mata el bot Aguanta, aguanta, aguanta Un poco Ahí, ahí Me subo yo, me subo yo Hay un tío abajo en el agua Lo he visto Ese muerto Pusamos, pusamos Tú me sube No te tires, bro Me he caído Tira, tira, tira tú Me piquea Me piquea Me piquea Me piquea ¡Ah! Esto es aquí ¡Puerto! ¿El de arriba? Este de aquí Se la queda Tom y al agua, eh Me curo Queda el de arriba Son dos de arriba, eh Son dos ¿Sí? Tanto Muertos de arriba Falta uno Vale, falta uno Necesito curarme Guante, guante, guante Arriba, arriba Derecha, izquierda ¿No lo ves? Subo, subo Pilla, pilla ¿Y cuál has matado? ¿El de encima? No, no lo has matado El de la derecha Muerto, muerto Derecha Falta izquierda Muerto Muerto, muerto, muerto ¿Has terminado luchar el lobo? No, 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 no ¿Está aquí? Vale Tenía jeringa el lobo, bro Aquí ¿Y el arma de este, tío? Agua ¿Sí? Agua, Tore Agua ¿Ha subido ya? Pero es que a mí también me ha dado, eh Vamos juntos a los bordes Que nos va a subir, tío A la verga Estoy jodido, eh El puerto ¿Te puedes dar por el atrás? Me ha volado Dios, tío Nada Mira quién es, bro El pro player ¿Dónde? Muerto Muerto, vámonos Puede de vida, bro Y ocho sin grab Yo creo que es mejor llegar nadando que en buzo Pero es que no me he curado todavía, bro ¿Te has matado? Dos encima mía, a borde Bueno, yo también le he dado Tenemos uno encima, eh No, no, el jací amarillo está aquí ¿Dónde? Aquí Nada más al subir No, se foca No, bro Gainel Y los da... Ese es el... Sube ¿Y los de arriba, bro? No me digas que se han muerto, bro Bro, están todos los bots ¿Estás subiendo? Sí, sí, están aquí todos los bots Cuidado, borde Cuidado, tú ¿No te están dando a ti? No O le están dando a alguien ¡Eh! Perdón, perdón, perdón Lo he notado Lo he notado ¿Lo he notado? Está tirando a piña donde estaba ¿Era un full verde el que te mató? Sí, sí ¡Qué vale la jeringa! 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 Coche full verde lleva mochila, eh Sí Lo lleva todo Sí Así que si lo lleva todo, vuela, bro Puerta la caja y todo, tío Escúchame ¡Hola! Vuela, que va a petaísimo Hazme caso Te vas y vuelves, loco Te vas y vuelves Cinco minutos me voy, ¿no? Vete, 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 bro Sí Pues ya sabes, lo te haré ¡Ah! No estoy yendo, bro Es que voy equipado Voy a embarcar, bro Vale Bro Yo, yo no sé cómo es sobrevivir a esa Petro Parecía, parecía eso La carrera del gato y el ratón, bro Madre mía Madre mía Borde Parecía eso el gato y el ratón La mochila, ¿cuál te deshacen? Ve, píllate, píllate qué arma que quieras, bro Voy a hacer jeringas para los dos Está en la caja ¿De la Petro? No, en la caja Ah, de aquí al lado vamos a pelearla Que le den En el tubo uno, ¿vale? Sí, yo voy a poner a quemar petróleo Y empiezo a rusar matando peña En el bidón uno ¿Arriba, dices? Sí ¿La torre? Sí, 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 en el bidón, arriba ¿Y el tío te ha escuchado en algún momento? No Espérate, bro, que yo quiero... Yo he venido acá, además, a mí ese tío me da igual Mira ese tío ¿Están mirando? Ha ruido apuntando Este tío está empanado Este tío está empanado Está en barrio, algo Vale, a dormir, loco Tengo cuatro jerín ¿Es que era alguna? Bajo ¿Qué arma lleva? Yo una tome Vale, voy a rodear, ¿vale? Vente Vente, vente Vamos al edificio de tarjeta Vale, vale, lo veo Vale, vale, vale Ese Ese Le voy a crujir el cráneo, bro Vale Vale Vale, me pica la cabeza, ¿eh, borde? ¿Me pica el cabezado? Mejor ve un poco Tú no has llegado ¡Gelipollas! 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 He matado a tres, seguido He matado a la buena, llevo una fila de armas ¿Eres tu? Muerto, muerto, muerto Me voy para casa, llevo una fila de armas ¿Eres tu? Me han tumbado por el muro de antes Por el muro que hablamos antes Vale Vuela Vale, me están esperando Izquierda No, 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 izquierda En 160, un HACI Hay que entrar por aquí, ¿eh? ¿Está matado? Sí Este ya Hostia, verdad, lo que mando es lo más importante ¿Eres tu izquierda? ¿Eres tu izquierda? Lo he dado nada más Qué pena la caja, tío, pero bueno Vente, vente, vente Rodea a la RAT Vamos a ir hacia el otro lado Me he tocado Está guante, ¿no? Está guante, ¿no? Está aquí la prototipo ¿La han matado? Le he dado a dos, pero no sé si la ha matado, ¿eh? Ha tirado a prototipo, el gilipollas Ya la tengo yo Eh, Milou Han pillado a Milou Lo tiene él seguro No, no lo tiene O la ha tirado, bro Igual que ha tirado a prototipo Este tío... Vale, uno ahí en el muro Izquierda, izquierda, izquierda Enfrente, 100 En el muro Le he dado hit y mocha Son dos, ¿no? No sé, pero mátalo ¡Eh, ha matado! Loco, uno cerca, Tore Me ha pegado a doble mocha con un semi a 50 metros Cerquísima, ¿eh? Otro muerto Otro muerto Otro muerto Vale, él haga la montaña Una montaña de torres Lo tengo aquí pegado al muro ¿No? Otro muerto Unos muerto, Tore ¿Te puse a otro, Tore? ¿Te puse a otro? Nah Muerto, la cago ¿Sí? Aquí va el compito, va a atropellar, ¿eh? Cógela aquí, pírate Pírate, pírate, pírate Bro, te van a salir por el techo, borde Te van a salir por el techo, no te muevas nervioso Vente, 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 bro Me cago la puta, borde, vámonos Me puse a otro, por abajo, torre Nah, te lo estoy diciendo, bro Abajo, borde, para abajo, dirección su casa, bro Buah, hay mucho azufre, eh, borde Vamos a ir a meter un raideito también ahora Yo creo que algo raidea, vamos Yo lo que quiero A ver si les activa la tecla del F7, loco Para que dejéis de mirar Que sois unos putos llorones de mierda ¿Quién es Janelle? Pues el que te ha traído, es que era gilipollas Pero el Dante soy yo, eh Piazo, es un normal que me ha dado Bro, me lo llevo Vámonos Vete a esta puerta, loco Ah, bueno, pues sí, ¿no? Venga 3, 2, 1 ¿Almario open? No Multi y todo, bro Damela Pica, lo saco Y lo dejamos aquí Hola Explosivo de todo, eh Pasa si quieres verlo, pasa ¿Qué hay en el armario? Ya, al lado Te lo voy a caer Para que lo veas ¿Qué es Tizi? Panáis Baja Aunque nunca he sido famoso Ustedes sufren con lo que yo gozo Mis ideas no se acaban, soy un loco Yo me fui, son etapas de reposo Para los que decían que yo no podía Ahora mencionen que me entro todos los días Soy su realidad, no su fantasía No me preocupo y yo estoy arriba Quisieron pararme a esperar, no pudieron Cristiano Chico